¿Dónde vamos a parar? Descárgalo ya. Cuarenta y ocho, cuarenta y ocho, cuarenta y ocho, y descárgalo ya. Los Titanes de Durango y su nuevo éxito, el Prostipirugolfo. Dicen que soy Prostipirugolfo, igual a que sea, le cumplo su antojo, que soy un volante, también mentiroso. Quince éxitos con estilo. Los Titanes de Durango, cómpralo ya. Descarga el tono del Prostipirugolfo y miles de tonos más en movihits.com. Envía un mensaje de texto con Titanes 1 al cuarenta y ocho, cuarenta y ocho, cuarenta y ocho, y descárgalo ya. Por una mujer bonita. El voloteño más exitoso de la actualidad. Nos presenta Por una mujer bonita. Cuando me vio mi dinero. Por una mujer bonita. Cómpralo ya. Descarga el tono por una mujer bonita. Y miles de tonos más en movihits.com. Envía un mensaje de texto con Bonita al cuarenta y ocho, cuarenta y ocho, cuarenta y ocho, y descárgalo ya. El sol contigo es el nuevo disco de Saúl el Jaguar. Incluye su éxito. Acordarás a la venta. Después de la peinada. Ahora nos trae Pistear Pistear. Pero todo es quinceana. Hay que pistear. Cómpralo ya. Envía el código Jaguar o código Pistear al cuarenta y ocho, cuarenta y ocho, cuarenta y ocho. Para descargar estos tonos o miles de tonos más en movihits.com. Descarga los tonos favoritos con Bonita al cuarenta y ocho, cuarenta y ocho, cuarenta y ocho. Y entre otros tonos más. Descarga once tonos con solo nueve noventa y nueve al mes. Para descargar Dime que me quieres, te manda el recodo. Envía un mensaje de texto con Moby Doce. Para descargar Danza a tu duro de Don Omar. Envía Moby Trece. Para descargar Amarte a la Antigua de Pedro Fernández. Envía Moby Catorce. Para descargar Inevitable de Dulce María. Envía Moby Quince al cuarenta y ocho, cuarenta y ocho, cuarenta y ocho. Visita morhits.com. Y descarga muchos tonos más. La mejor colección de música en Serie Diamante. Los grandes de Tijuana. Treinta megacorridos de tus artistas favoritos. A un precio muy económico. De un estado de Nayarit. También disponible. Serie Diamante. De todos tus artistas favoritos. Ya descubrieron. Que no falte en tu colección. A la venta ya. Fonovisa. Unos pinches corridos. El grupo exterminador. Y los rasos de Sacramento y Reinaldo. Veinte pinches corridos para la raza. A un precio muy bajo. Las Monjita. Chihuacano hasta la muerte. Entre perico y perico. El paniqueado. Y muchos más. Unos pinches corridos. El grupo exterminador. Y los rasos de Sacramento y Reinaldo. Combralo ya. Un, dos, tres, cuatro. Fonovisa presenta en su veinticinco aniversario. Un, dos, tres, cuatro. Fonovisa presenta en su veinticinco aniversario. A hechiceros van con el sonidito. El éxito más bailable del año. Además, te trae el Polo Norte. Lo nuevo del Coyote y su banda. Incluye su éxito. Cita con un invento. El sonidito. De hechiceros van. Y el Polo Norte. Del Coyote y su banda. Búscalos en tu tienda favorita. En tu celular. O cómpralos por internet. Adiós. ¡Como se miente! Altyazón, a los muerte. Gracias.